En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Esta palabra es clave. No podemos seguir a Jesucristo sin la cruz, no podemos seguir a Jesucristo si no nos negamos a nosotros mismos. Negarnos a nuestros proyectos, negarnos a perder la vida, hermanos, perder la vida. Seguir a Cristo es perder la vida. ¿Hasta dónde ha llegado Cristo? Cristo ha llegado al cielo pasando por la cruz, dando su vida, amando a las personas. Un cristiano ama, un cristiano perdona, un cristiano cura, un cristiano tiene misericordia. Un cristiano es ese buen samaritano. Un cristiano es aquel que dando su vida la tiene. El pago de dar la vida es la felicidad, es la vida eterna, es el cielo. Un cristiano tiene vida eterna, tiene la vida para siempre. Nadie se la quita, la da. Nadie le quita la vida, la da para recobrarla de nuevo, como Cristo, para tenerla resucitado. Todos nos afanamos, hermanos, en ganar el mundo entero. ¿De qué te servirá? Ganar el mundo entero. Ser el presidente de la República de Colombia. Ser el presidente de los Estados Unidos. ¿Para qué? ¿A qué es lo máximo que puedes aspirar? Los curas, ¿a qué es lo máximo que pueden aspirar un cura? ¿A ser el Papa? ¿Para qué? ¿Para malgarse uno la vida ya? Mira, prefiero una parroquita así, sencillita, humilde, como esta. Bastante tengo con mis problemas como para mirar a ver qué hago con los problemas del mundo entero. De los curas y de los obispos. ¿Para qué te sirve ganar el mundo entero? Si arruinas tu vida, tu alma, el alma, hoy vivimos en un mundo que no, el alma no existe, el espíritu no existe, existe la carne, existe el placer por placer, existe el querer vivir de acuerdo a lo que tu cuerpo te pide. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Esta canción es genial, esta canción simboliza lo que es el mundo. Simboliza lo que es el mundo. Yo le decía el otro día a alguien, ¿tú quieres tener mucho dinero? Hazte psicólogo o psiquiatra, lo que quieras. Van a ser los oficios de dentro de 10, 20, 30 años. Te vas a llenar de dinero, porque el mundo, como vamos, vamos a un mundo de locos, de locos, disociados, perdidos, deprimidos, suicidios, familias destrozadas, valores destruidos, valores morales, las familias, ya no hay familia. Un mundo de locos, donde tú, si eres psicólogo, te vas a llenar de dinero. Si eres cristiano, vas a dar la vida, no por dinero, vas a dar la vida. ¿Sabes lo que se necesita? Curas, santos, que den la vida, que sostengan el mundo hoy, como Cristo sostiene. Cristo sostiene a través de los discípulos, catequistas, presbíteros, misioneros, evangelizadores, que van a sostener el mundo de locos, que nos viene encima, hermanos. Un mundo de locos, donde el dinero no va a sostenerse, donde nada, ni el poder, ni el éxito, va a poder sostener la ruina del hombre, el alma del hombre. Porque no es ganar el mundo entero, sino es ganar la vida. Y la vida nos viene de sentirnos amados, hermanos, amados. El dinero no te ama. Tú amas al dinero. El dinero no te ama. Dios sí te ama. Por eso no podéis servir a dos señores, a Dios y al dinero. Sirve a Dios. Que Dios te ama. El dinero es una porquería. No te ama. No te quiere. El dinero es una bendición. Dios te da o Dios no te da. Da igual. Es un instrumento que tenemos, como cualquier otra cosa en este mundo. Pero es un instrumento para amar. No para amarlo. Para amar al otro. Que el Señor nos ayude y nos conceda perder la vida. Perder la vida en este mundo. El mundo la está perdiendo. El mundo está sufriendo y no sabe por qué sufre. El cristiano puede perder la vida para que el mundo la tenga. Que así sea, hermanos. El cristiano. Gracias. 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 Gracias.